¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la transmisión de Arte Financiero Innovando Tus Finanzas y sobre todo Revolucionando la Educación. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante sobre todas aquellas personas que les gusta, se podría decir, coleccionar, ordenar todo su contenido multimedia. ¿Cuántos de ustedes no son personas que tienen VHS en un mueble oculto y piensan, me gustaría tener ese contenido en mi televisión o en mi celular o en mi computadora y verlo las veces que quiera, como quiera e incluso compartirlo sin la necesidad de darle el VHS? O a lo mejor tienes muchos DVDs o muchos Blu-ray y a veces pues quieren ver una película o algo por el estilo y que a lo mejor hay que conectar el Xbox o hay que conectar el Playstation o a lo mejor pues no tengo ninguna de las consolas, no tengo Blu-ray y después dije voy a comprar el Blu-ray pero no lo compré, en fin, todo ese tipo de cosas ¿no? Entonces, bueno, pasó un babotas vendiendo tierra, entonces todo eso quisieras tú ponerlo en un lugar en el cual tú puedes verla las veces que quieras y compartirlo a otras personas que no precisamente están en tu casa, sino están en otro lugar. Entonces, ¿será posible hacer eso? Pues la verdad es que sí es posible. ¿Y cómo es posible? Con Plex. ¿Pero qué es Plex? Bueno, vamos a ver de qué trata Plex ya que la verdad sí vale la pena tenerlo, no digo que no, pero bueno, también hay ciertas cosas que bueno, dependiendo si tienes la versión gratuita o la versión de paga. Y es ahí donde uno tiene que pensar si me conviene o no me conviene. Así es que bueno, vamos a ver primeramente un poco de qué es Plex y comentamos algunos ejemplos. Plex, en pocas palabras, es como un sistema que te permite tener tu contenido que tú lo debes de tener en un servidor. Puede ser un servidor, puede ser tu computadora, una laptop o un NAS. Plex, es un dispositivo el cual va a almacenar todos los archivos que tú pongas de video, de foto y de música. De hecho, esas tres cosas las puedes ordenar de una manera interesante en Plex. La mayoría de la gente lo utiliza para poner contenido multimedia, películas y series o documentales. Pero bueno, ¿de qué trata? Vamos a leer un poquito sobre lo que es la página primero de Plex. Plex actualmente tiene más de 11 años teniendo este sistema. Existen otras competencias de Plex como Kodi, que es parecido o igual, que es prácticamente lo mismo. Tener tu propio contenido, se podría decir entre comillas, en la nube, entre comillas. Entonces, bueno, ¿qué puedes poner en Plex? En Plex, bueno, puedes organizar obviamente películas, programas de televisión, tu música, fotografías. Puedes también escuchar música, escuchar podcasts. Algunos ya están dentro de Plex, es decir, no son tuyos, son de Plex. Puedes ver incluso televisión para canales locales de tu país. Obviamente esto ya tendría que ser de paga. Y ver algunas películas y ciertos programas de televisión gratuitos. No digo que todos, la verdad, pero lo puede ver. También te ofrece, por ejemplo, aquí te explica más o menos, que bueno, primero debes tener una cuenta. Ocupas un correo electrónico y una contraseña. Después tienes que bajar como un programa, un tipo, digamos, escritorio del programa de Plex. En el cual tú vas a hacer todos los cambios para que después los veas reflejados en tu celular, en los Smart TV. Y obviamente tienes que descargar esta aplicación. Y bueno, aquí te dice por qué Plex. Bueno, es obviamente para tener almacenado y todo muy bonito. Como un tipo Netflix, en pocas palabras, realmente es como un Netflix. Tener tu propio Netflix, pero con tu propio contenido, el que a ti te gusta. Aquí te pone una fotografía, por ejemplo, de cómo se ve la película. Los personajes que están en la película, las hipnosis. Y cómo se ve tanto en una televisión, un monitor, un celular. Funciona obviamente para todo este tipo de dispositivos. Tenemos Apple, Android, Roku, Hcast, Amazon, Windows, Playstation, Xbox, Nvidia, por mencionar algunos. Y bueno, hasta aquí pues todo suena muy bonito e interesante. Ahora, vamos a ver en la parte donde dice Premium. Que es, ¿tiene costo? Sí, sí tiene costo, pero aquí depende. Aquí depende. Igual, ¿de qué trata el famoso Premium? Bueno, quiero aclarar que Plex lo puedes tener gratis. Tú puedes bajar la aplicación totalmente gratuita e incluso poner tu contenido de forma gratuita. O sea, no hay ningún problema. E incluso de forma gratuita puedes compartir tu contenido con otras personas. Pero, sí tiene tres paquetes que, bueno, si a lo mejor a ti te interesan, puedes tener algunas ventajas que la versión gratuita no tiene. Vamos a ver qué sería. Primeramente, existen tres costos. Está la parte mensual que cuesta 5 dólares. Es decir, cada mes, si tú lo contratas, cada mes serían 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares. Recuerden, si llegan a pagar uno de estos dos paquetes, recuerden que es recurrente el pago. No es como que el primer mes pagas y ya, ahí pasó la situación. No, se hace recurrente. Entonces, si no lo quieres, hay que cancelarlo. Entonces, son 5 dólares. ¿Y qué tienes aquí? Pues, cosas que la versión gratuita no tiene. Ahorita les voy a explicar qué es la diferencia. Luego está pagar por año. Es decir, cada año, pues, tú pagas. Cuesta 40 dólares. La verdad, no se me hace mucho. Pero, bueno, aquí depende también si te combina o no. Son 40 dólares. Y tienes los mismos, digamos, beneficios que tiene la mensual. Los tres paquetes realmente tienen lo mismo. Tienen el mismo beneficio. No te hace más o una u otra. Simplemente el tiempo de usarlo. Y posteriormente está el vitalicio. Algo muy interesante que tiene Plex, vitalicio. ¿Qué significa vitalicio? Dice que cuesta 122 dólares. Es decir, si tú quisieras ahorita pagar los 120 dólares, lo pagas y es vitalicio. En pocas palabras, toda la vida. Es decir, hasta que dure Plex. Obviamente el riesgo de que Plex te diga al año siguiente, ya no voy a ver Plex. A lo mejor no es tanto. Digo, tiene 11 años en el mercado. Imagínate la persona que pagó hace 10 años el vitalicio. Lo sigue teniendo, se podría decir, gratis. Lo tiene gratis de por vida. Hasta que Plex diga, ya estuvo. Entonces, yo creo que sí conviene más pagar el vitalicio. 120 dólares, no se me hace mucho. Y tenerlo de por vida. Pero, si eres principiante, primeramente, yo en particular te diría, primero el mensual. Primero, úsalo un mes. Lo usas un mes y ahí te vas a dar cuenta, pues, si te conviene a ti o no te conviene. Porque imagínate que lo pagues pensando, no, pues, lo voy a pagar, se ve bien. Y el último no te guste. Que no pasa nada, al final, pues, ya te lo quedas de por vida, ¿verdad? Pero, ¿para qué gastar 120 dólares, no? Yo prefiero pagar mensual. Y ahorita les voy a explicar mi experiencia también para que vean más o menos cómo está el asunto. Entonces, son tres formas de pago. Lo recomendable, principiantes, o que quieres ver de qué trata Plex, forma de pago, sería 5 dólares. Y, posteriormente, ahí tú ya decides, le doy otro añito más o ya pago de una vez el vitalizo y me dejo de bronca de estar pagando, pues, prácticamente cada mes o cada año. Entonces, pues, ahí está la situación, ¿no? Y ya, pues, te da información de lo que puedes hacer con formas de pago. ¿Qué puedes hacer con formas de pago? Ver estadísticas, por ejemplo. Ah, se llamaba Dashboard. Se me olvidaba. Dashboard, sí, es el programita que tienes que bajarte para manejar todo el Plex. Aquí te pone algunas fotografías de algunas películas. Estas películas que ustedes ven aquí son películas que Plex los proporciona. No, digamos, es como Netflix porque así te deja ver películas que ellos ponen. Pero, la verdad, soy honesto, no van a encontrar películas interesantes, la verdad. Ahorita lo vamos a ver para que vean. ¿Para qué les voy a decir? Ah, no, sí, van a tener cosas buenas. No. Realmente lo que quiere Plex es que tú tengas tu propio contenido. Ese es el objetivo realmente. Con la versión de paga puedes poner incluso de tipo Netflix. Descargar tu propio contenido y verlo las veces que quieras, cuando quieras, sin internet. Ese sería una ventaja. Puedes ver canales de televisión, obviamente teniendo el de paga. Pues, ilimitado todo, ¿no? O sea, todo es ilimitado. Puedes tener ofertas de cosas, etc. Y la versión gratuita hace lo mismo, igual que la de paga. La única diferencia es que no hay televisión. No puedes ver tus propios contenidos sin internet o sin Wi-Fi. No puedes hacerlo. No es como el Netflix que descargas y después lo ves después. No se puede. Y, pues, igual, con el gratuito puedes verlo en televisión, puedes verlo en celular, computadora, etc. Bueno, hasta aquí la parte de los precios, etc. Ahora vamos a ver cómo se ve la parte de, digamos, la parte que se hace toda la estructura. En este caso, voy a ponerme aquí. Y aquí yo tengo mi arte financiero streaming. Entonces, primeramente les voy a mostrar esta parte. Esta parte que ustedes ven es propia del Plex. No importa si tienes la versión gratuita o la de paga, vas a ver este contenido. Todos van a ver el mismo contenido. Y, de alguna manera, pues, es gratis, entre comillas. Si tienes gratis, pues, es gratis. Si tienes de paga, pues, de todas formas, lo vas a ver. La verdad, el contenido que tiene no es nada bueno. Así es que no es como que, oh, qué suave. La verdad es que no. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, web de espectáculos. A ver qué nos pone. Esto, aclaro, esto es de la propia sistema de Plex que te los proporciona. No es contenido propio, mío. Entonces, pues, ya, si tú lo quieres ver, son videos estilo YouTube, ¿no? Videos cortitos, etc., ¿no? Que, la verdad, no tiene mucho sentido, la verdad. Después te da la sección de noticias. Vamos a ver qué nos menciona en noticias o qué nos pone. Pone ahí algunas pequeñas notas. Nada, la verdad, nada relevante. Aquí quiero ver en canales qué te pone. Te pone algunas, eh... Ah, bueno, pues, sí, aquí te pone algunos canales de televisión. Digo, pues, son canales algo extra. No está nada mal, ¿no? No está nada mal. Por ahí algunos canales los podrías tener a lo mejor en televisión de paga. La mayoría son de noticias. Así es que, pues, no es como que muchos quisieran ver noticias. Pasó otra vez el babotas. Discúlpenme, eh, ustedes. Y, bueno, pues, aquí está, ¿no? Eh, podcast. También te pone algunos podcasts. Digo, para que escuches algo. Nada relevante. Soy honesto. Te lo pone por categoría. Si tú quieres que deportivo, de comedia, etc. Y ya los buscas, ¿no? Música. Eh, te pone algunas músicas. Eh, que puedes, obviamente, tener. Algunos álbums. Tampoco es como que sean conocidos, la verdad. Así es que, pues, tampoco no es tan así como algo, ¿no? Y película y televisión. Estas películas que ustedes ven, Plex los pone. La verdad, soy honesto. No vayan a pensar que son unas películas súper buenísimas. La verdad es que, pues, no. Pero, bueno, pues, es contenido extra, ¿no? Ya ahí, si tú lo quieres ver, pues, bueno, ya ahí ves algo, ¿no? Pero, bueno, realmente no es algo que digas tú, ¡ay, qué suave! Tiene esto, tiene esto. La verdad es que, pues, no están muy buenas que digan las películas. Pero, bueno, es algo extra. Independientemente, si tengas gratis, tengas la de paga, puedes ver este contenido. Pero, la verdad, no es muchísimo que hay. Entonces, pues, no hay mucho, la verdad. La verdad, no hay mucho. Y, pues, esto es lo que tiene. De películas, etc. Realmente, Plex, creo yo que el enfoque no es que tú veas películas que ellos pongan. Más bien que veas tu propio contenido desde a gusto en tu televisión, ¿no? En tu celular. Pero, la verdad, no tiene mucho contenido. Si es por eso, la verdad, no se lo recomiendo, ¿eh? Y en la parte de más. Ok. Aquí, donde ustedes ven a su lado izquierdo, están tres categorías. En mi caso, son tres categorías porque yo así lo puse. Pero, si ustedes lo tuvieran, pueden poner las categorías que ustedes quieran. Bien, está conciertos, películas y series. En mi caso, me gusta más ver este contenido a mí, en lo particular, en la televisión y en el celular. Que, a continuación, también les voy a decir cómo se ve. Les voy a mostrar cómo se ve, tanto en televisión como en celular. Pero, aquí también, esta parte que ustedes ven aquí, es, digamos, la parte creativa. En donde tú editas algunas cosas o tú subes la información. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí unas series que ya están subidas. Una ventaja de Plex es que algunas series te ponen todo el contenido. Es decir, te ponen la foto, te ponen las hipnosis, te ponen los personajes, te los acomodan por escrito el número de episodios, etc. Algunos no, dependiendo de lo que tú subas. Por ejemplo, estos de Jenson, sí te lo ponen muy bonito, te lo acomodan. Eso lo vamos a ver ahorita en televisión y en el celular para que vean cómo se ve. Bien, hasta ahorita tengo estos, todo esto que ven ustedes, no es que Plex me lo haya dado. No, no. Plex no te da nada. Plex simplemente te pone como la, el servidor, no servidor, digamos, el programa. Para que tú acomodes tu información y lo puedas ver en televisión o en tu celular. Y ya esto, cada una de estas cosas que ustedes ven, yo tuve que investigarlo, buscar la manera de tenerlos. Pues ahora sí, con buena calidad, de audio, de video. Y las series que no son conocidas por parte de Plex, pues tú las tienes que acomodar. Tú tendrías que conseguirle la foto y ponerle el nombre, etc. Como en este caso. Por ejemplo, el de Top Cat, por ejemplo, Plex lo hizo todo. Ahorita cuando veamos la televisión y el celular, se van a dar cuenta. Entonces, hasta ahorita yo tengo estas series, la verdad no son muchas todavía. De hecho, algunas series son de fútbol. Tengo Copa América 2015, Copa Centenario, tengo la Copa del Rey, Copa Libertadores, además tengo un partido. Tengo series chinas y una serie ahí de Masterchef de la Italia. Y algunos programas de televisión que en particular a mí me gustan. Obviamente me falta mucho contenido. En el de películas también tengo poco contenido. No tengo mucho tiempo, la verdad, con Plex. Entonces, pues no tengo mucho que digamos. Pero bueno, así se trata. De subir tu contenido. Ahora. Aquí en el panel de control. Una ventaja que tiene Plex te paga. Es que tú puedes, de alguna manera, saber poner claves. Entonces, ¿qué puede ver una persona que no puede ver? En este caso, pues aquí está más o menos cómo se estuvo viendo la televisión durante este mes. El contenido que se ha visto, etcétera. Entonces, y bueno, aquí está pues toda la información donde tú puedes cambiar todo, ¿no? Es la parte administrativa, se podría decir. Y esto es la ventaja de tener Plex y obviamente ver la televisión. También hay canales de televisión para Plex, ¿no? También puedes compartir tu contenido con otras personas. En la parte de compartir. Aquí registras a las personas y lo puedes compartir. Nada más que estoy buscando dónde lo tengo. Es aquí, usuarios y compartir. Yo le doy tiki-tiki aquí. Y en este caso, se lo estoy compartiendo a esta persona. Las tres bibliotecas las puede ver. Es decir, el de conciertos, serie y películas los puede ver. Y aquí yo puedo estar agregando. Solamente necesito su correo electrónico. Ahora muchos dirán, ¿qué? ¿Con puro correo electrónico puede ver el contenido? No. El correo electrónico lo requiero yo para que él también baje Plex. Les voy a enseñar eso ahorita en la televisión y en el celular. La persona lo baja. Baja su Plex. Y él puede ver mi contenido. Otra cosa. Recuerden que para que puedan ver contenido de un lugar a otro, no estando en la misma casa, se requieren ciertas cosas. Uno. Tener internet. Ambos deben de tener internet. Tanto la persona que tú le vas a compartir como tú que vas a compartir. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo lo voy a compartir a Donald Trump. Yo le digo, ¿qué tal Donald Trump? Te quiero compartir mi Plex. Tengo cosas muy interesantes. Entonces, yo tengo mi propio Wi-Fi en mi casa. Y todo mi contenido lo tengo que poner en este caso. En mi caso, la computadora que yo tengo es mi servidor. Entonces, ahí tengo todo el contenido que ustedes vieron ahorita. De películas, series y conciertos. Los tengo yo ahí acomodados. Entonces, hay formas para acomodar para que Plex te ayude a poner todo muy bonito. Vamos a poner un ejemplo de aquí. Como se ve, a mí en lo particular me gusta más en televisión. Yo aquí no veo contenido en mi computadora. Yo prefiero verlo en mi televisión. Ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí, esta película de Ippet Man. Esta película de Ippet Man, si se dan cuenta, miren. Tiene la portada. Yo no la puse la portada. Yo simplemente, digamos, en mi almacén. Tengo mi película. Y ya aquí Plex. Así hace maravillas. Y me lo pone así. Pone la asimnosis. Pone información como si estuviera una película. Dirigido por quién, estudios, país, etc. Subtítulos. Aquí tú puedes escoger si hay subtítulos o no. En este caso, hay chino, español e inglés. Y tú lo puedes poner para verse. Y aquí el reparto te lo pone. Y en este caso te pone el álbum. Ahora, quiero aclarar. ¿Por qué me pone el álbum ahorita? Bueno, ahorita me lo pone porque yo tengo la versión de paga. Si yo no tuviera la versión de paga, pues, esto del álbum, adiós. Trailers, adiós. Información adicional de la película, adiós. No me pusiera nada. Dependiendo de la película que tú tengas, es más o menos el contenido que te va a poner. En este caso me puso nada más este álbum. Ahorita les voy a mostrar otra película donde me pone otras cosas. Ahorita tengo la versión yo de paga. Yo pagué 5 dólares para usarlo un mes y para ver si me convenía o no. Al final les voy a decir si conviene o no, la verdad. Entonces, pues, en este caso te pone todo esto. Por ejemplo, aquí la de Karate Kid. Otra película que tengo. Igual, puedes aquí poner si tiene subtítulos. Igual, tiene también. Y el audio, a ver si tiene otros audios. Ahorita inglés nada más tiene, ¿no? Y español. Por ejemplo, aquí me pone los trailers. Y me pone un detrás de cámaras. De la película. Entonces, y el álbum. Y más tracks. Y más cosas, miren. Si yo tuviera la versión gratuita. Todo esto, adiós. No pasaría. No hubiera. Nomás la película y las hipnosis nada más. Esa es la cuestión de tener de paga. Y tener, obviamente, gratuito. Bueno, vamos a ver a continuación cómo se ve en la televisión y cómo se ve en un celular. Así es que vamos para allá. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo se ve Plex en el celular, en el móvil. Recuerden, el Plex en realidad es gratuito al bajar la aplicación. Pero lo puedes dar de manera gratuita. Más sin embargo, existe el famoso pago premium, ¿no? En el cual tiene ciertos beneficios. Vamos a ver qué trata uno y otro. Para bajarlo, bajen la aplicación por medio de Play Store. En este caso yo lo tengo, me voy a multimedia, pongo Plex. Y bueno, ya que se abre Plex, en este momento, si yo no tuviera el premium, en este momento yo tengo el premium. Pero si yo no lo tuviera, por ejemplo, lo único que puedo hacer es ver las películas que Plex me ofrece. Pero necesito tener internet a fuerzas para poder verlo o, obviamente, datos, ¿no? Y si yo tuviera mi contenido, puedo ver mi contenido siempre y cuando, voy a poner el ejemplo de película, siempre y cuando mi contenido uno. Tenga mi celular, obviamente internet, y mi computadora o mi NAS, donde está toda mi información, esté prendido. Si está apagado, por ejemplo, la computadora, donde tengo todo el contenido, independientemente que incluso yo esté en otro lugar, no necesariamente en mi casa, está apagado, yo no puedo ver esto. No me saldría ni siquiera las portadas de las películas. Lo que sí podría yo ver es nada más la cuestión de Plex, eso sí lo puedo ver. Porque en Plex podemos decir que está en la nube. Entonces, eso sí lo pudiera ver. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el servicio de paga? Igual, en el servicio de paga puedo ver el contenido de Plex sin ningún inconveniente, independientemente si mi computadora está apagada o no, o mi NAS, o mi servidor. Ahora, una ventaja, el que tiene el de paga. Bueno, la ventaja que tiene el de paga es que, como el Netflix, puedes cargar tu propia información. En este caso, por ejemplo, yo tengo el de películas. Vamos a marcar cómo he leído. Tengo el de películas. Y en este caso, bajé un stand-up de Franco Escamilla. Si yo no tuviera internet en este momento, independientemente de que mi computadora esté apagada, yo puedo ver este contenido. ¿Por qué? Porque lo tengo como en descarga. Y no importa si no tengo Wi-Fi. Esa sería una ventaja de tener Premium. Entonces, por una parte sí conviene, pero por una parte a lo mejor no conviene si no tienes mucho. Yo ahorita, nomás para el ejemplo, sí tengo. Y pues, más adelante, ahorita terminando la transmisión, les voy a decir si conviene o no conviene realmente Plex. Pero ahorita lo importante era mostrar nada más la parte del celular. Entonces, en conclusión, para celular, si tuvieras mucho contenido, muchísimo contenido, tu propio contenido, bastante contenido, y quieres verlo en tu celular, porque a lo mejor viajas mucho, a lo mejor estás mucho en la calle, pues sí te conviene Plex, la verdad. De esa manera sí te conviene. Claro, debes de tener mucho contenido propio para poder descargarlo en tu celular y verlo sin internet. Y ahí no es necesario que tengas tu computadora prendida. Ni tu NAS, o dependiendo de tu servidor, o lo que estés usando para poner tus contenidos como en el almacén. Bueno, entonces, esa sería la cuestión. No me gusta, yo solamente lo descargué nada más para probarlo. No me gusta mucho, yo prefiero verlo en la televisión, que es también como les voy a mostrar en un momento, cómo se ve en televisión, cómo se ve el contenido. Así es que, pues vamos para allá. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve en la televisión. Bueno, primeramente entran a Roku, buscan la aplicación de Plex, le dan tiki-tiki, entran a Plex y aquí pueden ver su propio contenido o el contenido de Plex. Recuerden que Plex en realidad es gratis, pero si pagas, pues tiene ciertos beneficios que la persona que no quiere pagar, pues no va a tener. Y es ahí cuando vas a decir si conviene o no conviene, ¿verdad? Vamos a entrar primeramente a lo que nos ofrece Plex, en este caso vamos a entrar a películas y televisiones. Y bueno, es todo lo que nos ofrece, prácticamente lo que vieron en el celular, pues es lo que nos ofrece. Todo el contenido está casi 99% en inglés. No es muy bueno el contenido, o sea, si realmente tú quieres contratar pensando que vas a encontrar películas muy buenas y series muy buenas en Plex, la verdad no te lo recomiendo. Para nada, mucho menos pagar solamente para ver el contenido, la verdad no conviene. Más que nada Plex es para que tú puedas, pues de alguna manera, juntar tus colecciones de series, películas, guardar tus películas y series y no tenerlas en un DVD. O cada rato que quieras mostrarle a alguien o compartirlo, pues no tengas que estar préstandole tu DVD, sino mejor por medio de internet prácticamente, ¿no? Todo este es el contenido que tiene Plex, ¿no? Todo esto es gratuito, independientemente si tuvieras el de paga, pues también te lo proporciona. En mi caso tengo conciertos y en este caso ahorita nomás tengo tres de conciertos. Por ejemplo, si yo le doy aquí, en el caso de los conciertos, como no tiene como base de datos lo que es Plex, yo lo tuve que llenar la foto y tuve que llenar la redacción. Si yo le doy play, pues ya veo obviamente el concierto y aquí alguna información más. En este caso, pues no hay tantos subtítulos ni nada. Vamos a ir a la parte películas. No tengo muchas todavía. Vamos a poner el ejemplo de esta película de Imen. Ahorita yo tengo la versión de paga. ¿Qué hace la versión de paga a la versión gratuita? Bueno, en la versión gratuita, si tú tuvieras esta película, igual la puedes ver igual que yo. La única diferencia es que, bueno, si te dan cuenta, todo lo que ven ustedes de las hipnosis, las fotografías que ven aquí, Plex lo pone en automático. Solamente tú tienes que almacenar muy bien Plex en tu servidor o en tu computadora para que, ahora sí que la magia de Plex haga esto. Te investiga las fotos, te investiga, si tú le das aquí, pues habla un poquito más del personaje. Y obviamente aquí, pues te pone el porcentaje de lo que a la gente le gusta, más o menos qué calidad está el video, la película, etc. Información de reviews, en fin, hay información adicional y te pone el álbum. Cada película que tú pongas y si tiene álbum o el bonus track, lo va a poner. Entonces, eso sería como un plus. En algunas películas incluso te pone los extras. Por ejemplo, en la película de Karate Kid, por ejemplo. Igual, te pone lo que es la hipnosis, etc. Los personajes y te pone los extras. Eso es lo interesante, entre otras cosas, de tener el de paga. Por ejemplo, aquí te pone el álbum y tú lo puedes escuchar. Entonces, esa es la cuestión de lo interesante, ¿no? Y obviamente, independientemente, si tienes el de gratis o el de paga. También otra cosa que hace Plex es, por ejemplo, aquí puedes poner los subtítulos. Aquí puedes poner, claro, si los llega a tener, ¿no? Está el audio en español, en este caso, y en inglés. Y subtítulos aquí, vamos a ver si tiene. Tiene en español, en inglés y tiene más. Vamos a ver si hay otro idioma. Tiene, bueno, tiene nada más en este caso, en esta película nada más tiene esto. Vamos a poner otra película, por ejemplo. En el caso de las películas, muchos nos dirán, bueno, las películas se las pone Plex. No, no, no. Recuerden, esta parte que estamos viendo nosotros es tu propio contenido. Es decir, que tú mismo lo buscas y lo subes al almacén o al servidor tuyo. Vamos a poner esta, por ejemplo. A ver si tiene más idiomas. Audio está en español. No sé si sea igual a español. Vamos a ver subtítulos. Tiene español e inglés. Vamos a ver si tiene más. No, no más tiene esos. Ya depende de aquí la película, en automática te pone Plex, los idiomas o los subtítulos. Claro, tienes que configurar también eso, que es lo que tú quieres. Normalmente, pues yo le puse español e inglés, ¿no? Esa es la ventaja de tener Plex. Ahora, si tú lo tuvieras de versión gratuita, no te aparece a ti entonces ni las películas de trailers, ni lo que es la música. Entonces, en mi caso, digo, no tengo tantas películas. De hecho, no tengo muchas. Lleva tiempo estar buscando todas las películas y consiguiendo. Tengo muy pocas hasta el momento. Pero bueno, ahí vamos. Llevo apenas un mes con esta, así es que no tengo mucho tiempo para ver. En series es donde realmente tengo más contenido. En series, bueno, a mí en particular, Vinguish. Esta serie, la verdad, está muy interesante. Y bueno, todas estas series yo las conseguí, obviamente. Y las puse en mi servidor. Y las tengo aquí en Plex. Y las puedo ver, pues, las veces que yo quiera, etcétera. Por ejemplo, a mí en mi caso, porque me gusta más este tipo de series al principio, pues traté de poner series que a mí me gustan. Pero después quiero poner series de cualquier índole, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo toda la temporada de Vinguish. De iCarly ya tengo todas las temporadas. Por ejemplo, si entro a Vinguish, lo que me gusta de Plex es que yo nomás puse en mi almacén. Puse todas las series. Pero ya esto de poner fotografías, miren nomás, me las pone por temporadas. Todas las temporadas las tengo y me las pone. Eso es lo que sí me gusta de Plex, que te pone las cosas, pues, te las acomoda. Te pone igual, pues, aquí más información de los actores y, pues, las series que se pueden relacionar. Entonces, está muy interesante. En este caso, esta de iCarly, me falta poner las fotografías, ya que como que Plex no tiene contenido de ellos y por eso no lo pone. Este lo tenía que poner yo. Y, bueno, ya saben que soy aficionado al fútbol de la Liga Argentina. Y en este caso es una, como una serie de los, de todos los partidos. Yo le llamé clásicos de Boca y River. Tengo más una temporada. Si ya es la temporada, aquí hay varios episodios. Entonces, son casi todos esos partidos que ven aquí son los últimos de Boca contra River. Y, bueno, la parte donde dice que es súper clásico, Argentina, Boca Junior, River Play. En caso de que Plex no lo haga, obviamente, en este tipo de contenido Plex no lo va a hacer. Plex, más que nada, son en películas. En películas te lo acomoda mejor, pero ya en series no en todas, a menos que sean muy conocidas. En este caso, pues, no es una serie en realidad. Yo no más la puse como serie. La Copa América, por ejemplo, la tengo toda la Copa América. Yo poseí todo lo que hice en la Copa América oficialmente, como vos, la fotografía yo las puse. Ya que Plex, en ese sentido, no te ayuda. Nada más, ayuda más en películas, la verdad. Las temporadas son todos los partidos de la Copa América. Del 2019 los tengo. Obviamente, ahorita no les puedo mostrar cómo se ve la calidad, porque, por la cuestión de los derechos de autor. Pero, ya si alguien quiere, pues, igual hacemos un video privado y ya muestro cómo se ve. Entonces, aquí están todos los partidos. Todos los partidos. Tengo todas las temporadas de la Copa América. Entonces, pues, son 26 partidos. Entonces, es lo que me gusta. También la Copa América de Chile, el 2015, también la tengo. Y, pues, aquí están todos los partidos. La verdad, no lo he visto. La verdad. No la he revivido, porque sí me acuerdo haberla visto en su momento. Pero, pues, no la he revivido. Y, pues, ahí están todas las temporadas. En este caso, por ejemplo, yo sé que me gusta mucho lo asiático. Igual esta serie yo la tuve que conseguir. En este caso, Plex sí me pone toda la simnosis. Otra cosa que yo recomiendo, si tú tienes esto, ponlo en inglés. Trata de poner todo en inglés. Porque cuando pones en inglés las cosas, como que Plex lo hace más rápido y te ayuda. Entonces, la parte de la simnosis y las fotografías estas, sí, en este caso, si Plex fue el que me hizo el paro. Y, bueno, pues, la verdad, pues, hay que verlo a esto. Las fotos que aquí no aparecen es que el Plex no las encuentra. Entonces, yo tengo que ponerlas. Nada más que por tiempo no las he puesto. No las puse el de la portada. A Good Wife está igual. La puse en inglés, yo el título, y me pone la simnosis. Más sin embargo, no tiene ningún tipo de idioma. De hecho, está en chino. Está literalmente en chino. Está la versión en español, pero la verdad no preferí no ponerla. Tengo, para qué tener dos veces. Trato de encontrar las series en su idioma original. Igual, esto es un curso de Japón. La Copa Libertadores. Nomás tengo un partido. No, no he tenido el tiempo de conseguirme todos los partidos posibles. Y poner como los mejores partidos. Entonces, te lleva tiempo. La Copa del Rey la tengo nomás de... Ah, no, 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 la puse. Tiene derecho de autor. Tengo... Nomás son los últimos partidos. Son los últimos partidos de la Copa del Rey. Me quedé en el hecho... Creo que me quedé en el 10. No me acuerdo. La Copa América del Centenario. Tengo todos los partidos también. El curso de inglés también lo puse aquí. ¿Por qué puse aquí el curso de inglés? Porque para mí es mejor agarrar mi televisión. Y poner todo mi contenido que yo quiero ver. Entonces, aquí tengo el curso completo. En HD. Todo bien. Y pues así lo puedo estar observando, ¿no? Tengo la serie de Jinsons. Desgraciadamente está en español. No más que la signo está en inglés. Pero aquí me lo acomodó Plex. Todo me lo puse aquí, ¿no? Este es Kakigure. Está en audio español. Love Alarm. Si no me equivoco, está en coreano. Zeblari Masterchef Italia. Ese sí está en italiano. 100% italiano. Y pues no pude conseguir todas las temporadas, la verdad. Es complicado conseguirlas. Entonces no las tengo. Me voy a comer el mundo. Me gusta mucho esa serie. Entonces la tengo, ¿no? Y tengo aquí el trofeo GAMPER. Los partidos de los partidos de GAMPER. Top Cat. Toda la temporada completa. La Supercopa de España. Y este, también este dorama. Star Way to the Heaven. No la he visto, pero ahí la tengo. Y Office Girls. Que está en audio español. No me gusta, pero bueno. La pude conseguir así y con buena calidad. Y pues hasta ahorita tengo esto nada más. Yo no tengo mucho todavía. Y esta es la cuestión de tener Plex. Entonces ya de aquí pues puedes ver como un tipo Netflix. Ver lo que quieras. Lo repites, lo repites. Lo puedes ver. Y bueno, obviamente lo puedes ver en otro lugar. Siempre y cuando esté tu computadora o tu servidor o tu NAS prendido. Y ya nada más te metes con tu clave y tu contraseña. Y tu aplicación de Plex en otro lugar o en tu celular. Esa es la ventaja de tener Plex. Independientemente si tienes Plex gratis o de paga. Puedes ver tu contenido. Siempre y cuando sea el tuyo. Y siempre y cuando tengas tu computadora prendida. O tu servidor o tu NAS. Y bueno, ya puedes verlo. Y también puedes compartir por medio de un correo electrónico. Lo pides y que se baje en la aplicación. Y ellos pueden ver el contenido. Igual, tiene que estar prendido tu NAS. O tu servidor o tu computadora. Y la otra persona pues debe tener internet también. Obviamente a la otra persona no es necesario que le pague por algo. Entonces esa es la cuestión. Bueno, vamos a continuación a la transmisión. Bueno, pues ya vieron ustedes cómo se ve en el celular. Cómo se ve en la televisión. No puedo mostrar el contenido. Porque mucho de ese contenido pues tiene derechos de copyright. Por eso no se puede ver la imagen. Nomás le muestro cómo se ve. Cómo se visualiza. O sea, ya si a alguien por ahí le interesa ver pues el contenido en sí. Pues de alguna manera ya me lo pide por privado. Y a lo mejor hacemos un video solamente para miembros de este canal. Y ahí ya muestro sin ningún problema pues el contenido, ¿no? Y pues esto es realmente Plex y para esto sirve Plex. Entonces es más que nada para hacer tu propio Netflix. Y compartirlo con las personas, con tus seres queridos. Vamos a ver si se puede poner general todo. Para ver si se puede ver todo. Ah, pues aquí se puede ver, bueno, medio se puede ver todo general. Yo ahorita, muchos preguntarán. Oye, ¿y has visto todo tu propio contenido? La verdad es que no. Ya se suena bien extraño en mi propio contenido. Pero no lo he visto todo. Y todo el contenido que ven aquí, no lo... Bueno, alguno ya lo había visto yo en otras plataformas. Por ejemplo, la de iCarly. Yo ya la había visto en Netflix. The Karate Kid ya la he visto muchísimas veces. It Man ya la he visto muchísimas veces. Este tipo de películas, la verdad, no las he visto. La serie de Top Cat, pues ya la he visto. Pero la verdad, nunca sé si la vi toda la temporada completa. Pero ya está la temporada completa aquí. De Jetson, que son tres temporadas. Aquí está la temporada 1, aquí están varias temporadas. No la he visto, la verdad. No me acuerdo haberla visto toda, la verdad. Este de Howard, no la he visto. Locke Alar, ya la había visto. Y Carly, no, por ejemplo. De las series que tengo de fútbol, ya las había visto algunas. Ya las había visto algunas. Y algunas otras no. Por ejemplo, este de Masterchef de Italia, no la he visto todavía. Esta de Office Girls, no la he visto todavía. Estos suelo verlos muy seguido. Para estar con el idioma. Y de Baywish, nunca la había visto. Hace mucho tiempo, pero no creo que toda la temporada. Y apenas llevo, bueno, temporada 2. Y son, creo que son, no me acuerdo si son 3 o 4. Pero bueno, eso sería. Ahora, la pregunta final. La pregunta que todos quieren saber. ¿Conviene o no conviene Plex? Yo creo que sí conviene Plex siempre y cuando tengas mucho contenido. Porque, pues, sí sería interesante que todas las películas te pongan los trailers. Te pongan los álbumes de la música. Detrás de cámaras. En fin. Yo en particular no tengo muchas películas. Entonces, realmente no le saqué tanto beneficio este mes. A lo que es la, el Plex Premium, ¿no? La verdad no le saqué mucho beneficio. Porque tengo muy poco contenido. Pero yo creo que una persona que tiene muchísimo contenido de información. Sí le sacaría más provecho. Entonces, lo recomiendo o no pagar el de pago. La única forma de que yo te recomiendo pagar Plex. Es porque tienes mínimo unas mil, este, mil multimedias. Es decir, entre películas, entre series. Entre programas de televisión, documentales. Tienes más de mil. Sí vale la pena. Porque imagínate cuánto no te pondría documental extra. O te pondría trailer extra o música extra. Pero si tienes muy poquito. La verdad que no conviene. Yo la verdad no me arrepiento de haber pagado 5 dólares. Porque ahora sí que nadie me lo cuenta. Simplemente yo vi si funcionaba o no funcionaba. Soy honesto. Antes de hacer esta, esta review de Plex. Incluso antes de tener Plex. Es más, de hecho, incluso puedo poner mis propios, mis propios contenidos de multimedia que tengo en el canal. Lo puedo poner ahí incluso. Pero bueno, antes yo de entrar a Plex y ver si, si, si estaba interesante o no. Porque a veces soy honesto. ¿Cuántos de nosotros no tenemos algún sistema de paga, no? O un sistema de streaming. Netflix, Bling, Amazon, Video, etc. ¿No? Por mencionar algunos. Pero a veces hay contenido que a ti te gusta. Que dices, y me gusta esta serie. Y de repente te quitan la serie, ¿no? No puedes decirle a Netflix o Amazon. Hey, ¿por qué quitaste la serie? Ya sabes que casi como ponen una serie o una película la pueden quitar. Hay gente que les gusta ciertas series o películas verlas nuevamente. O simplemente coleccionar. Como les dije al principio. Les gusta coleccionar multimedia. Yo conozco mucha gente que le gustan mucho las películas. Y tienen repleto muebles de VHS y de DVDs. Entonces, imagínese ese contenido tenerlo en tu sistema. Y quiero ver algo. Te metes a tu televisión. Y es tuyo, pues. Entonces, en mi caso no tengo mucho contenido. Entonces, no convendría pagar si es el caso. Ah, les comentaba que yo antes de investigar sobre Plex. Yo investigué un poquito sobre el Plex. Si convenía o no convenía. Me metí a varios canales de la plataforma. Para ver si alguien me explicaba. Y la verdad es que nadie me explicó nada. Todos te dicen cosas como. Va a ser gratis. Y puedes ver esto. Pero nunca te dicen nada. Ni te lo muestran ni nada. Y digo yo así. Pues qué chiste, ¿no? Entonces, pues al que nadie me mostraba nada. Decidí yo, la verdad, pagar un mes. Ver si convenía. Son cinco dólares. No es mucho. Y me doy cuenta que en mi caso ahorita no me conviene. Porque tengo muy poco contenido. Entonces, no les saco el provecho. Pero yo creo que a una persona que tiene mucho contenido. Les sacaría muchísimo provecho. Pagar ya sea cinco dólares al principio. Y tal vez después al año treinta y nueve dólares les había dicho. O si no, pagarles ciento veinte dólares de por vida. Imagínate de por vida. O sea, hoy paga ciento veinte dólares. Y hasta que Plex diga, ¿saben qué? Pues yo ya no puedo. Es la única forma de que ya sería la cuestión. Tiene once años en el mercado. Y yo creo que puede tener más. Entonces, pues ahí ya depende de ustedes. Y bueno, pues ese sería lo que es Plex. Y ese sería yo, en mi opinión. Repito, no se lo recomiendo. Si no tienen mucho contenido. Ahora, muchos de ustedes dirán, yo no tengo contenido y no me interesa poner contenido. Me interesa nomás ver lo que tiene. ¿Me recomiendas? No, la verdad tampoco. No tiene mucho contenido Plex. Realmente Plex lo que quiere es que tú tengas tu propio contenido. Y que tú de repente te sientes en tu sala y veas tu propio contenido. Eso es lo que le interesa a Plex. Pero bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron en la transmisión en la sala del chat en la parte derecha. Pues aquí pudieron comentar algunos, ¿no? Quiero agradecer a todos. Y bueno, pues este fue mi... Ahora sí que mi arte financiero streaming. Y pues bueno, es todo lo que quería mostrarles. Y bueno, si alguno de ustedes se anima a tenerlo, pues sí lo recomiendo por el lado de que ustedes quieran tener sus propias cosas. Pues por supuesto que sí lo recomendaría, la verdad. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.